Música Música Messi o momento Calab tu maneiro bien Calab tu maneiro bien Música Messi o momento Calab tu maneiro bien Calab tu maneiro bien Ni darap, ni darap khani kaza Ni darab, ni darab, ni darab, ni darab Ni darab, ni darab, ni darab, ni darab. Ni darab, ni darab, ni darab, ni darab. I'll call you! What is your name? What's your name? My name I call for you now. Where are you from? I'll be... Voila ¿Zoza? ¿Çóme de bien? Claro. ¿yczalme de bien? ¿Con la música de bien? ¿Cóhame de bien? ¿Cómo entes que es político que AFuesso llen por tu? ¿que más es Maches de快 60,朱 está en las calles ? 300IDIES ¿AH, eso? Primero dije que F E Clafón Uno no no problemas y y y y y y y y Me den. ¿Cómo te llamas? He llamado a travesse por ti ¿no? Vue, vue. Vue, 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 vue. La persona que me ha dicho es fácil decirle de llamas. Así que desde mi mañana no se es tan fácil, estáis listo. Mi pareja no se va a travesse. Zengan y pacifes no se salen porque están esperando. ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Where vues? ¿De dónde haces tu? ¿De dónde haces tu? Pues bien. Eh... Abby. ... ¿Vue, vue, 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 en vue, en vue, vue, mvue, me bue, corrupto. No, ya están! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.